Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso administrar máquinas virtuales en vSphere. Soy Marco Orbalan, fundador ISEO de ISCA Trading & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de VMware, ciberseguridad, cisco y azure. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un pc, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de VMware Hands-On-Lab. Cuando nos creamos una cuenta de VMware Hands-On-Lab tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso. El índice que tenemos para abordar este curso es el siguiente. Empezaremos hablando de lo que son las plantillas y de lo que son los clones. Definiremos qué es una plantilla, veremos cómo podemos crear una plantilla y cómo la podemos actualizar, veremos cómo podemos hacer personalizaciones del sistema operativo que queremos desplegar basados en plantillas y acabaremos hablando de lo que son los instant clones. Lo siguiente que veremos es cómo nosotros podemos trabajar con las bibliotecas de contenidos. Veremos qué es una biblioteca de contenido, veremos qué beneficios tenemos para trabajar con nuestras bibliotecas de contenidos, qué tipos de bibliotecas de contenidos tenemos. El siguiente punto, veremos cómo nosotros podremos realizar migraciones de máquinas virtuales trabajando con vSphere vMotion. Definiremos qué es el Enhanced vMotion. Veremos cómo podemos realizar migraciones de almacenamiento de nuestras máquinas virtuales trabajando con storage vMotion. Veremos cómo podremos crear instantáneas de nuestras máquinas virtuales. Veremos qué tipos de instantáneas, qué tipos de snapshots nos podemos crear. Cuáles son los archivos que forman parte del snapshot. Y por último aprenderemos a trabajar con vSphere replication y veremos las opciones que nosotros tenemos para poder hacer backup de nuestras máquinas virtuales. Los objetivos que tenemos a la hora de trabajar con este curso son los siguientes. Tenemos que aprender a trabajar con plantillas y con clones. Tendremos que ver cómo nosotros podemos realizar una migración de nuestra máquina virtual, tanto pasarla de un host a otro host, como realizar una migración de su storage. Tendremos que aprender cómo podemos crear instantáneas de nuestras máquinas virtuales. Y por último tendremos que aprender a trabajar con vSphere replication y con la opciones de backup que tenemos. Hasta aquí este vídeo sobre WinWeb. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre WinWeb, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.